Y sentir la fuerza del amor Que nos une a los dos Así suena Pancho Barraza con este sencillo La Fuerza del Amor Una puesta en escena muy bien lograda Llena de romanticismo, sensualidad Y el que su esposa produce y repite como modelo Después de 12 años juntos ¿Tú tenías miedo de que se pusiera celosa o ella es celosa? No, por ninguna de las dos cosas Yo soy una persona muy respetuosa En todos los videos no hay ningún video mío Absolutamente ninguno donde haya desnudos O donde haya escenas de campo Excepto en dos videos Que fue en el primer video que grabó conmigo ella Que es el de Papá Sampero Cuando recién la conocí Y este otro video ¿Cómo te preparas para regresar al escenario? ¿Cómo visualizas los conciertos En esta nueva modalidad que tenemos que vivir? Hay maneras de capitalizar Si hacemos algo digital Donde ganan todos Ganan los músicos Ganan las empresas Ganan todo Porque eso de los eventos en vivo Se ven lejanos También le preguntamos ¿Qué opina de sus colegas? Que se presentan sin ningún tipo de precaución Y te voy a decir como es intocable Y la verdad es que no soy tan fuerte Como yo pensaba Cinco integrantes de ellos Mejor estérate poquito Déjame encontrarle Una manera más segura de hacer las cosas ¿Te ha pegado económicamente Como otros de tus compañeros lo afirman Que no pueden generar dinero Como otros trabajos esenciales? Si, si nos ha pegado fuertemente Bendito sea Dios Estamos muy bien organizados Además le preguntamos Por el bullying que ha sufrido El hijo del coyote De tan solo 10 años Y que ha sido señalado en redes sociales Por su aspecto físico Qué fácil es para una persona Escudada en una red social O qué cobarde movimiento Sí ¿Por qué no va a la que hace el coyote Y le dice en su cara? ¿Harías algo? ¿Alguna colaboración? ¿Algún dueto con el coyote? Ahora quizá Ella está anotado en los primeros nombres Arriba del disco Que nosotros vamos a hacer en duetos Él y mi compadre Julio Son de las primordiales personas Que tienen que estar ahí ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos Que seguramente serán mejores Que el que acabas de ver No te olvides de suscribirte A nuestro canal acá Para que disfrutes De todo lo que tenemos para ustedes Por ahora También un like sería chévere